Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición, Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. La justificación que sufrió la Ley de Zonas Francas en el 2016 con el Decreto 19 de 2016 perseguía cumplir con la Organización Mundial de Comercio en la eliminación de subsidios. Pero en lugar de eso, el decreto suprimió 13 categorías de empresas que ya operaban en zonas francas, elevando a 42 las actividades prohibidas. Tras el cambio, 80 empresas han sido cerradas, 50 más están en proceso de cierre y 1.500 personas quedaron sin trabajo. En el 2015, las zonas francas representaron 145 millones de dólares al fisco. Para el 2017, apenas fueron 35 millones de dólares. Las exportaciones de las zonas francas disminuyeron un 20% en relación al 2015 antes de la modificación. Por ello, la Asociación de Zonas Francas de Guatemala espera la aprobación del Proyecto Ley 5174, que busca reincorporar esas actividades productivas, lo que contribuirá al crecimiento económico y a la certeza jurídica. Ayer el Congreso aprobó la primera lectura de dicho proyecto ley y están a la espera de que la semana próxima se pueda realizar la segunda y tercera lectura. Después de aprobarse, si sale esta modificación, el primer efecto positivo que vamos a ver es que le vamos a dar certeza a aquellas empresas que están actualmente operando en zona francas y están a la espera que salga esta legislación. ¿Por qué? Porque adicional a esas 84 empresas que ya cerraron, hay una lista de unas 50 empresas más que están en proceso de cierre. Entonces, con esta ley, el primer efecto positivo sería esa. Esas empresas tenemos la certeza nosotros que se quedan. Por una Guatemala en Paz Ligerrera, en cámara Rafael Ovalle. Expo Music se va a presentar en su segunda edición y es un evento que reúne a lo mejor de la música en Guatemala y durante tres días va a dar a conocer más sobre el artista nacional y su promoción también. Expo Music nace de la necesidad de los artistas en obtener una plataforma para la industria musical y esta se presentará en su segunda edición. Es una plataforma para el artista. Entonces, artistas conocidos, artistas desconocidos, artistas que quieren empezar a incursionarse en la parte de la música, pues aquí pueden encontrar todo lo que necesitan para poder llevar a cabo una carrera musical. Vamos a tener conferencias para el área profesional y semiprofesional. Músicos que actualmente no saben cómo subir sus canciones, su música a las plataformas. ¿Cómo pueden ellos hacer un mejor marketing de la parte de su banda, de cómo venderse? Las industrias creativas abarcan mucho el tema de producción musical. En esta ocasión, ICREA está apoyando y promoviendo a una de nuestras empresas socias, que es CREA, en la puesta en escena de este festival Expo Music, el cual está muy relacionado con el tema de la industria creativa y la economía naranja, ya que reúne a músicos, a productores, a cantantes, muchas bandas de Guatemala, muchos creativos guatemaltecos, músicos, van a estar siendo protagonistas de este Expo Music. Expo Music se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de febrero en el Parque de la Industria y para mayor información puede ingresar a la página expomusicgt.com. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Bueno y con el fin de semana llega el interés por conocer las posibles condiciones del clima y qué precauciones se deben tomar. Si se trata de cuadernos con color, pide Norma Color 360, presenta. Muy buenas noches a todos ustedes. Las condiciones del clima para mañana sábado sobre el territorio nacional. Tendremos nubosidad en el área norte de Guatemala. Ya empieza la recuperación de temperatura. Podríamos tener cielos parcialmente nublados en la meseta central y occidental. Alguna lluvia sobre las Verapaces y el departamento de Izabal y completamente soleado en los departamentos situados en el oriente. Las temperaturas. Ciudad de Guatemala esta noche con 14 grados centígrados, pero mañana podríamos subir a los 24 grados. Quetzaltenango se mantendrá entre los 6 a los 19 grados. Sololá entre los 8 a los 19. Huehuetenango entre los 10 a los 24. Chimaltenango una mínima de 11. Una máxima que podría alcanzar los 22. San Marcos y Totonicapán con mínima de 6. Y la máxima entre los 18 a los 19 grados. Los departamentos situados en la costa sur. La temperatura máxima será de 24 grados. Retaruleu, Xuchitepeque, Siascuintla, Santa Rosa entre los 17 a los 30 grados. El Progreso podría subir a los 28. El departamento de Chiquimula a los 27. Sacapa entre los 20 a los 28. Jalapa entre los 14 a los 23 grados. El departamento de Jutiapa podría subir a los 29. Petén a los 27. Quiché entre los 6 a los 17 grados. Alta Verapaz con una máxima de 20. De 27 en Baja Verapaz. Y entre los 20 a los 24 grados el departamento de Izabal. En los siguientes tres días. Este es el pronóstico sobre Ciudad de Guatemala. Del sábado al lunes. Cielos despejados. La temperatura como ya vemos. Pues tenemos recuperación total. Entre los 24 a los 26 grados al mediodía. Durante la noche entre los 14 a los 16 grados. Tendremos luz solar. Mañana sábado desde las 6 horas con 9 minutos. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Si se trata de cuadernos con color. Pide Norma Color 360. Gracias Manisol. Te vemos más tarde. Regresamos. Al regresar entérese qué dijo la fiscal general Telmaldana. Y sus razones para no optar a la reelección al frente del Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!